Hola amigos, estoy aquí para comentaros los resultados de las elecciones generales de este año 2019 en las elecciones nacionales para el gobierno de España y es que vemos como el resultado, la verdad, ha sido bastante sorprendente al menos por lo que respecta al PSOE vemos como el PSOE ha sacado 123 escaños frente a 85 que había sacado en el año 2016 o sea que ha incrementado un 60% aproximadamente sus votantes mientras que el Partido Popular ha pasado de 137 escaños a 66 ha sido el claro perdedor en estas elecciones nosotros habíamos hecho un vídeo de previsiones en el que decíamos que esperábamos que los cuatro partidos se centralizasen bastante es decir, esperábamos una caída del PP y esperábamos un PSOE que se mantuviera o que cayera un poquito mientras Vox, Podemos y Ciudadanos se mantenían cada vez más cercanos ya a los dos partidos de toda la historia y es que precisamente recordemos chicos que a ver, que el PSOE son los rojos en la guerra civil y el PP son los azules son el bando contrario, representan las dos España de las que queremos olvidarnos y digo esto porque el otro día hicimos un directo de exteriores que fuimos a visitar distintas sedes y en la del PSOE tienen la bandera republicana ahí toda colgada la verdad es que es como si vas a los del PP y tienen la bandera franquista pues lo mismo pero no, por suerte estos segundos no la tienen pero bueno, a nosotros en particular como economistas no nos gusta el resultado y hubiésemos preferido una victoria de centro-derechas y yo que sé, hubiésemos preferido supongo un acuerdo entre Ciudadanos y el PP que no un posible acuerdo con el PSOE ahora y Podemos o con el PSOE y Ciudadanos ahora hablaremos del tema de los acuerdos, ¿vale? y precisamente al hilo del tema de los acuerdos ¿es necesario que se haga un acuerdo? ¿en qué punto estamos ahora? ¿de dónde venimos? recordemos que veníamos de un gobierno del PP en minoría y llegado el punto de ya demasiados temas de dudas en torno al partido y en torno a esa crisis de confianza por motivo de la corrupción muchas veces pues hizo que acabásemos con la moción de censura que fue apoyada por muchos pero al parecer Ciudadanos y PSOE desde entonces mantienen ahí una relación bastante tensa y Podemos que fue el máximo apoyo de esa moción de censura no recibió ningún tipo de cargo, ningún tipo de recompensa y el gobierno se quedó ahí un poco gobernando en minoría el PSOE y sabíamos que también llegaría un momento que serían los próximos presupuestos generales que se le iban a atragantar y que iba a durar menos de un año ese gobierno ya lo dijimos en aquel entonces en un par de vídeos y precisamente en uno recordábamos que no es lo mismo gobernar que legislar ¿qué quiere decir? recordemos que los poderes vienen de la revolución francesa la separación de poderes del Estado consiste en que existe el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial ¿vale? ¿qué es el legislativo? es el parlamento son estos 350 diputados que son los que aprueban las leyes otra cosa es el ejecutivo que es el gobierno y los ministerios y otra cosa distinta es el cuerpo de la judicatura ¿vale? de los jueces que son los que aplican la ley en última instancia ¿vale? pero los que administran el gobierno no tienen por qué estar en mayoría es decir, el PSOE necesita pactar necesita pactar si quiere tener un poder legislativo que es el congreso de los diputados en funciones de forma correcta y que apruebe leyes si no quiere tener un gobierno de paja o de papel que al final apenas legisle nada y se dedique únicamente a gobernar y administrar los presupuestos entonces el límite a ese gobernar en minoría lo suelen poner los presupuestos generales del Estado es decir, si finalmente el gobierno actual es Pedro Sánchez o sea, el Partido Socialista y Pedro Sánchez se alzan como presidentes del gobierno según lo pueden hacer con algunos apoyos pero no creando un gobierno de consenso en ese caso gobernaría en minoría que se le llama ¿qué implica? que pueden ir gobernando pueden ir avanzando los meses para una ley se ponen de acuerdo con unos para otra con otros pero normalmente esos unos o otros suelen ponerte contra la espada y la pared cuando llega el momento de los presupuestos generales del Estado por lo tanto nosotros pensamos que un gobierno del PSOE que tratase de gobernar en minoría y sin pactos antes de un año tendría un problema como antes de un año lo ha tenido y el problema se llama presupuestos generales del Estado pero fuera de eso sí que es cierto que sin pactos se puede gobernar perfectamente porque gobernar implica la presidencia del gobierno implica estar en Moncloa a hacer tus correspondientes funciones al gobierno y al gobierno de los recursos del Estado ¿vale? y eso se puede hacer en minoría perfectamente otra cosa es el legislar entonces hay una legislación mínima que son los presupuestos del Estado si no se recurren a los del año anterior dicho esto ¿qué pactos podría hacer el PSOE? pues a ver a vote pronto se nos ocurre ¿PSOE con PP van a pactar? no históricamente es imposible ¿vale? al menos así lo consideran ellos ¿PSOE con Ciudadanos podría pactar? pues yo como economista que no voto pero sí que a esto que llaman derechas o izquierdas estaríamos algo más a la derecha que a la izquierda pero bastante en el centro hubiera preferido pues preferiría de entre las opciones de pacto que existen que el PSOE y Ciudadanos mira que sumarían ciento setenta y ciento ochenta ciento ochenta escaños el PSOE y Ciudadanos sumarían más de la mitad de los escaños que son ciento setenta y seis y por un exceso de cuatro escaños ya estarían en mayoría PSOE con Ciudadanos y no habría que pactar con nadie más para mí sería una forma de llevar al centro de balancear y compensar un poco desde la derecha este posible gobierno de izquierdas para que sea mucho más moderado y va más en la línea de lo que yo creo que necesita este país que es un consenso entre la izquierda y la derecha para olvidar ya esa maldita pelea del siglo pasado y afrontar los problemas que en este siglo nos preocupan que son bastante diferentes ¿vale? y creo que necesitamos un consenso por las pensiones y necesitamos un consenso por el desempleo y necesitamos un consenso por la vivienda y el precio de la vivienda y muchas otras cosas que están perjudicando a toda una franja de diez, veinte años de edad que vamos a prácticamente perder ¿vale? en términos económicos entonces entonces como podemos ver la participación ha sido del setenta y cinco por ciento bastante más alta que las últimas elecciones y el PSOE en caso de que decidiese pactar con con Podemos y sus distintas filiales regionales estarían en un total de ciento sesenta y cinco votos ciento sesenta y cinco escaños perdón estarían en un total PSOE y Podemos de ciento sesenta y cinco escaños es decir que todavía le faltarían PSOE y Podemos sumarían un total de ciento sesenta y cinco escaños es decir que les faltarían once entonces sorprendentemente cuando estuvimos en la sede del PSOE estuvimos hablando ahí con una persona aún no había nadie para entrevistar pero era una persona de las bases una persona mayor y decía que ellos que eran las bases del partido que al final era lo que el partido va a tener en cuenta nunca pactarían con ciudadanos y al parecer Albert Rivera también ha dicho que nunca va a pactar con el PSOE no entiendo por qué tanta desaveniencia pero bueno la verdad es que la cosa es como lo dicen ellos y lo eligen ¿no? entonces parece ser que este pacto entre PSOE y ciudadanos no es posible y por el contrario entre PSOE y Podemos no llegan a la mayoría entonces si miramos aquí a la derecha de Podemos que queda Vox y luego está Esquerra Republicana luego tenemos Junts per Catalunya Junts per Si luego tenemos PNV es decir que estos son los partidos nacionalistas EH Bildu ya con importancia ínfima uno o dos escaños compromiso algún partido de Canarias pero la verdad es que ha sido pues es un hecho que si el PSOE busca amigos en el lado de la izquierda más allá de Podemos lo único que queda son partidos independentistas chicos ¿vale? entonces la verdad es que volvemos un poco a la foto previa a la foto de la moción de censura volvemos al PSOE que necesita el apoyo de los independentistas no tiene bastante con el de Podemos y eso entendemos que se va a traducir en un precio político es decir que algo le va a costar al partido socialista y a Pedro Sánchez especialmente si pretende estar más de un año en el gobierno tener aliados suficientes que le permitan aguantar esos presupuestos un año tras otro al menos durante los 3-4 años que van a tener que transcurrir esos presupuestos en los 4 años que dura la legislatura ¿de acuerdo? entonces una cosa es que se retrasen unos meses cuando no se aprueba se aplica el del año pasado y otra es que estemos 3 años con el mismo presupuesto entonces ese es un poco el límite que tiene Pedro Sánchez para cerrar sus aliados no pensemos porque se hable tanto de los pactos ahora va a necesitar que le voten para la investidura pero conseguir eso normalmente es un tema de cajones el que ha ganado ¿vale? se le tiene que acabar reconociendo y es una negociación que no suele costar demasiado pero como decimos implica muy poquito implica que el gobierno arranque pero no la aprobación de leyes y podemos tener fácilmente un gobierno frío tibio durante un año pero mucho más allá de ese plazo no tenemos para ver cuáles son los aliados finales de este gobierno entre que lo declare ya en próximos días hasta que se espere casi un año estirando el chicle como máximo en algún momento el PSOE tendrá que ceder buscar aliados o convocar elecciones espero que os haya gustado suscribiros darle al like y todas esas cositas y todas esas cositas y todas esas cositas